Señor Deloal, buenas noches. Queremos que nos cuente cuál es el motivo de su visita aquí en la Feria del Libro. Bueno, estoy convocado para la presentación de este Olfateando el Ambiente, que de alguna manera viene a ser mi primer hijo literario, digamos. Luego de estar pensando aproximadamente 60 años en publicar un libro y habiendo tenido a mi alcance todos los recursos para hacerlo, lo fui demorando, demorando, demorando y se me pasaron los años hasta que ahora imprevistamente el Instituto de Cultura me invitó a que haga un aporte para la colección sobre la vida de los periodistas en cierto sentido, que va por el tercer ejemplar. Bueno, Olfateando el Ambiente, como usted recién decía, no tiene nada que ver con el medio ambiente, sino tiene que ver con crónicas periodísticas. ¿Nos puede contar un poco en qué consiste el libro en sí? Bueno, el libro en sí recoge notas que yo escribí para los diarios del territorio y el diario de la región posteriormente y otros diarios de la zona y aproximadamente, digamos, entre los años 75 y 2000. Pero, obviamente, como es un folleto donde caben 10 títulos más o menos, eso requería de una búsqueda que en cierto sentido no estaba a mi alcance dentro del tiempo que me dieron para aceptar el proyecto, que fue cerca de un mes. Entonces, yo me encontré dentro de ese mes con la sorpresa de que no tenía ningún archivo de las cosas que yo había escrito. Entonces, me tuve que empezar a buscar en el archivo histórico y en otras colecciones por ahí, a ver si en 30 años de escribir encontraba algo de lo que yo había hecho. Y bueno, y fui encontrando algunas de las cosas que ahora aparecen en el libro. Pero son crónicas periodísticas hechas con el sentido de lo que ahora se llamaría movilero. Es decir, temas cubiertos en la calle, acontecimientos varios, entrevistas, reportajes y todo lo que hace el cronista, que es el que anda recogiendo la información, que luego o se edita o a veces hay otra gente que la amplía, otras veces se publican crudo lo que nosotros habíamos hecho, pero viene a ser como la hojarasca de la noticia.